TuxtepecVIP.com Presenta Patrocinadores de TuxtepecVIP del Carnaval Veracruz 2014 Meneo Salsoteca Funny Fashion Bar Sabores Cachimbeo Tropical Club Estudios Son Mix Snack Mar Pescados y Mariscos Los Dos Hermanos Do Círculo de Arte Marcial Taekwondo El Pollo Tote Karma The Beast People Los Molinos Jardín de Fiestas Organización Saos Maná Pizza Refaccionaria El Águila Tribu Bar Lounge Cowboy Records Vive la Fiesta Carnaval Ven a gozar Ven a bailar Carnaval Ven a gozar Aquí está Dale a este lugar Es lo que te vas a llevar Esto es Veracruz Y esta es su fiesta 90 años Y esto solo empieza Esto es Veracruz A toda mi gente Que suene el coro Y el ritmo caliente Al Carnaval Ven a gozar Mi espuelo de toda la cea Y el mío de la voz De la voz A su gana y su destino Pues yo soy su compañero Con mi caracol Y la revista Y el mío de la voz Y la beso Toda la voz Y la vida Y la luz De la voz El Papa Más Paso Sufri De la dimensión Y el luz La de la cruz Sería Mi esposa Está Mi esposa Con el amor Mi flor De la voz De la voz Las damas De la El cigano Está Mi amapola Y el sol La lección De la voz Morena De la voz Y la voz Mi esposa спosa Mi esposa Mi esposa Y el cũng Isle O Más ura Dit troops seeking todo mi rollo, el fin de los puestos, en su país, por mi cara, la parecita, mi país. Una iglesia casada, ya se quiere de su mano, allí fue aburrido, pero en el sol. No sabía que mi corazón, yo la papa, mi corazón, un impaciente, la pasada, y en su vida yo, la gente se le tocó. Mi ropa es el saludo, el sájate bajo el tiempo, no es temor, por eso va a decir seguro, hoy va a ser, me gustaría nada más que también sorprende para poder tomar la noche, por eso también está bien. Gracias. 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 Gracias.